Puedo decir hasta ahora, a esta hora, que la operación de Carlos Baca ha sido, boom, activada. No se han reunido, no han ofrecido nada, pero ha sido activada. No han dicho ni siquiera, hey, llega acá a la oficina, vamos a meter acá, vamos a, no, nada. Pero sí puedo decir, sí puedo decir a esta hora, 11 y 9, que está activada. O sea, hay una misión hoy de ir a sentarse o a buscar a Carlos Baca. Junior no quería dar su brazo a torcer, ¿cierto? Con el tema de Miguel Ángel Borja. Y no le iba a dejar ir hasta que no estuviera claro el tema del pago, pago único. Borja se fue con una condición. Borja se fue con una condición. Esta noche a las 20 horas cierra el mercado. Es decir, Borja va a ser inscrito por River. Y ese era el afán que él llegara hoy. Pero tiene que estar resuelto el tema del pago antes del día 15. Ya le están haciendo su estudio para presentarlo seguramente. Y entonces, si no me pagas de aquí al 15, yo no te mando ningún transfer. Por supuesto. Es decir, no habilitan al jugador. Porque si esto sí lo estira el 15, entonces a Baca no lo buscan hasta el 15. No necesariamente. Porque ellos están confiando en la buena palabra. Ellos están contando con ese dinero de aquí al jueves o de aquí al viernes a más tardar. Y ojo, Juan, que ya puede haber cifra con respecto al tema Baca. Y están hablando con Baca. Y están hablando con Baca. Y puede haber oferta en las próximas horas. O en los próximos minutos.